Muy buenas tardes, señora presidenta, colegas convencionales y especialmente a mi gente de la región de Aysén. En esta oportunidad de apertura del debate constitucional, no hablaré como Yoconda Navarrete, la asistente social constituyente de la región de Aysén. Hoy la voz de Aysén estará presente a través de mis palabras. Quiero partir agradeciendo a las miles de personas que marcaron la preferencia para que hoy los represente en este hemiciclo. Vecinas y vecinos de las diez comunas de mi región y distrito. Ellos, Guayteca, Cisne, Lago Verde, Aysén, Coyhaique, Ibañez, Chile Chico, Cochran, Tortel y Villa Higgins. Todos ellos que han forjado una región a pulso y a lomo de caballo, abriendo sendas entre montaña, mar y cordillera, buscando una nueva vida donde formar y criar a sus familias. Esos hombres y mujeres que han luchado contra el viento, el frío, la nieve, la escarcha y largos inviernos, acompañados solo de un mate y una torta frita. Aysén, una región reconocida por su belleza escénica y recursos naturales. Patagonia Greste, donde la vida se vive de una manera diferente, donde aún nos detenemos en la calle a saludarnos y a conversar. Nos conocemos por nuestros nombres. Las distancias se miden en horas y te levantan en la carretera sin miedo. Ese mismo Aysén hace décadas demanda visibilidad y oportunidades. Y hoy también tiene esperanzas en el trabajo que realizará esta convención. Porque si de justicia territorial se trata, tal vez seamos uno de los más olvidados y postergados. Generaciones que han visto cómo se desarrollan otras urbes, cómo el progreso llega a distintas partes del país y nosotros aún quedamos aislados cuando el invierno es demasiado crudo. Tal vez nuestras necesidades, anhelos y esperanzas no son tan distintas a las de otros lugares del país. Agua potable, alcantarillado, educación, salud, pensiones, conectividad, además de un largo etcétera. Sin embargo, las mismas maravillas que nos encantan, junto a un Estado centralizado, ha sido una barrera para alcanzar esos anhelos y deseos que en justicia nos corresponden, cumplir los sueños y dar rienda suelta a la libertad de ser. Descentralizar nuestro país, trabajar por autonomía, equidad y justicia territorial, que no sea un discurso y papel, es libertad para mis vecinos de Aysén. Es fortalecer nuestra democracia, dotando a los gobiernos regionales y locales de competencias y recursos. Es hacer realidad las oportunidades que hace tantos años muchos de nosotros hemos buscado incansablemente. Y yo creo firmemente en la libertad y en la democracia, porque un pueblo que fortalece el poder de sus territorios abraza la democracia con todas y todos. Un desarrollo económico, social y sustentable es avanzar en dignidad, es avanzar en la construcción de un mejor Aysén, de un mejor Chile. Es por lo anterior que desde Aysén, desde Huaytecas a Villohiggins, los convocamos a todas a ser parte y a escribir esta propuesta de texto constitucional, sin que nadie se quede afuera. Porque esta oportunidad histórica que tenemos de dejar atrás desigualdades que tanto sufrimiento han provocado en nuestra zona y en muchos territorios aislados de nuestro país, no podemos perderla por quienes buscan, a través de verdades absolutas, dejar a miles sin voz, sin el país que soñamos. Por decisiones tomadas aquí, en esta capital hemos sido postergados por décadas, por ser pocos habitantes y no cumplir con los criterios que desde Santiago se nos imponen. Aún no tenemos un centro oncológico, aún los niños deben salir de sus casas en la adolescencia para cursar su educación media. Los jóvenes, a los 18 años, deben salir de sus hogares para construir futuro. Hay comunas en las cuales, por décadas no nace un bebé y sus madres deben salir semanas antes del parto, dejando a sus familias atrás para esperar en la capital regional la llegada de sus hijos. ¿Y saben por qué? Porque la clase política instalada en el poder por décadas ha priorizado números y no personas. Hoy, con convicción, les decimos que detrás de cada uno de esos rostros y de ejemplos mencionados, hay mujeres, adultos mayores, hombres, niños, niñas y adolescentes que tenemos la convicción y la energía para construir una constitución de todos, que no olvide a nadie, que se alimente de la diversidad y que enriquezca el diálogo con la fuerza de las ideas. Por favor, colegas, pueblo de Chile, dialoguemos, mirémonos a los ojos y proyectemos el Chile que de los próximos 30 años, que le daremos a nuestros hijos y a nuestros nietos, que de corazón quiero que sea el mejor. Para ello debemos llegar a acuerdos, cambiar el rumbo de lo hasta aquí conocido. Debemos escucharnos y dejar atrás las desvalidaciones. Dejemos atrás los lentes con que vemos la realidad solo en blanco y negro y comencemos a ver que nuestras diferencias nos enriquecen y harán de Chile, si así lo queremos, un país más justo, inclusivo, libre y diverso. Vecinas y vecinos de Aysén, ustedes son los protagonistas y vamos a escribir juntos la constitución. Sin embargo, debemos ser responsables y estar atentos. No nos dejemos llevar por cantos de sirena que nos embriagan con visiones que poco tienen de realista y nos apartan de los objetivos y anhelos de las personas que habitan nuestro territorio. Hoy, junto con avanzar, no podemos perder lo logrado. No podemos renunciar a nuestras libertades individuales y colectivas. Debemos fortalecer nuestra democracia y que ésta permite y potencia el desarrollo de cada proyecto de vida, donde siempre sea la persona quien esté en el centro de las decisiones y así construir una mejor sociedad, donde podamos crecer con respeto al otro, al medio ambiente y juntos construyamos el país que tanto anhelamos, un país del cual nos sintamos orgullosos, donde nuestros valores patrios, costumbres y tradiciones formen parte de nuestro acervo cultural. En esta intervención quiero terminar compartiendo con ustedes una carta que me hizo llegar el alcalde de una comuna del sur de mi región, el señor Marcelo Santana, que además es presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Aysén. Comillas. En primer lugar, agradecer el espacio que generosamente nos concede a los municipios de la región de Aysén, la constituyente señora Yoconda Navarrete. Hoy, cuando en nuestro país cursamos una crisis social e institucional de las más importantes que hemos vivido durante las últimas décadas, los municipios, con todos sus defectos, pero también con todas sus virtudes, siguen siendo la puerta de entrada de la ciudadanía al Estado. Asimismo, los niveles de confianza de nuestros vecinos en sus municipios siguen siendo lo más alto dentro de la institucionalidad pública chilena. ¿Y por qué ocurre esto? Principalmente porque en su municipio las personas encuentran respuesta a sus principales inquietudes en lo habitacional, seguridad, emprendimiento, entre muchos otros. Y lo anterior lo hacen en mayor o menor medida todos los municipios a lo largo del país, independiente de sus recursos y de su tamaño. Sin embargo, algunos haciendo esfuerzo más allá de lo posible. Municipios de Aysén, como la Gober de Tortelo y Villahigin, cuentan con escasos recursos y muchas veces solo cuentan con un profesional. Con el ejemplo anterior, quiero hacer mención que la inquietud de recursos en los gobiernos locales crea también inequidad en el desarrollo de las comunas, principalmente rurales, donde las entidades municipales son el motor y principal gestor de los avances y obras de desarrollo de sus comunidades. Muchas veces vemos cómo se crean leyes en el Parlamento que entregan más responsabilidad a los municipios sin que esto vaya aparejado de recursos económicos. Estimados convencionales, si algo está claro hoy es que nuestra población nos exige equidad y celeridad en la forma como se accede a bienes y servicios públicos. Es de perogrullo, por tanto, que nuestra futura constitución fortalezca a los gobiernos locales y no lo contrario, que nos dote de atribuciones y recursos de modo que seamos capaces desde los municipios de entregar servicios equitativos eficientes a nuestros vecinos, que seguirán viendo en su municipalidad la respuesta a muchos de sus anhelos y necesidades. Cierra comillas. Finalmente, termino mis palabras agradeciendo a mi familia, a mi esposo Miguel Ángel, a mis tres hijos, Joaquín, Vicente y Yoconda Micaela, a mi equipo, que me han regalado su tiempo para que yo esté acá, y pidiéndole a Dios, como lo hago cada día, que nos entregue humildad y sabiduría para transitar en paz y tranquilidad a los caminos de cambio, para juntos hacer de Chile un país libre, digno, inclusivo y diverso, que nos haga sentir orgullosos de los senderos que abriremos para las futuras generaciones, que jamás renunciemos a nuestra libertad como valor intransable, que si exigimos derechos también tenemos deberes que cumplir. Solo de esta forma podremos el día de mañana mirar atrás y ver que fuimos capaces de responder a la confianza que el pueblo de Chile nos entregó el 4 de julio del 2021 y decir misión cumplida. Viva Icen y mi gente, viva Chile y mi pueblo. Muchas gracias.